Pedrito, ¿cómo andas? Nuevamente convocado a la selección, ¿con qué ánimo vas? Yo siempre que voy a la selección voy muy contento, el anhelo de cada jugador estar en su selección, en lo personal yo me siento muy feliz por retornar, así que aprovechar ahora la oportunidad, creo que estos días que se nos van a dar allá van a ser buenos y esperemos demostrar todo para poder estar para los partidos de la eliminatoria. Nuevo técnico, ya Sori anteriormente te borró, se puede decir, de su lista, ahora con Maldivieso la oportunidad está, lista preliminar de los 30. Sí, creo que siempre que viene un nuevo técnico las oportunidades se abren nuevamente, así que espero estar a la altura en este microciclo para demostrar qué es lo que puedo dar a mi selección, así que esperemos que esté a lo máximo para que pueda estar, como lo dije en su momento, en la lista oficial para las eliminatorias. Algunos que se retiran de la selección, otros que ponen su cargo a disposición, ¿cuál es el caso de Pedro Asobe? No, creo que hay situaciones bastante complicadas de algunos compañeros, son decisiones bastante fuertes, pero creo que ellos son grandes, ellos saben, en el caso de Ronald, creo que es el capitán, un capitán que nosotros vamos a extrañar, pero creo que nosotros, la gente joven, queremos, anhelamos siempre estar en nuestra selección, así que eso es lo que me pasa a mí, yo anhelo siempre estar en mi selección, aportar con mi selección, y yo siempre que sea llamado voy a estar ahí para poder darlo todo.